Tenemos una última hora con respecto a la fer Iñaki Urdangarín, la infanta Cristina, y es que como todos saben, desde que hace una semana la revista Lectura sacara en portada a Iñaki Urdangarín con su nueva ilusión, a Inoa Armentia, una compañera de trabajo del bufete de abogados donde trabaja Iñaki, esperábamos en cualquier momento algún comunicado por parte de alguno de los dos sobre esta situación, y ha sucedido hoy, y ha sido la propia infanta Cristina e Iñaki Urdangarín que han decidido hoy, de común acuerdo, interrumpir su relación matrimonial. Un comunicado que textualmente dice, de común acuerdo hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial, el compromiso con nuestros hijos permanece intacto, dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean, Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín. Así que se acabó el amor entre Cristina e Iñaki.